Estamos con Alejandro Rufa, director de habilitaciones. Bueno, Alejandro, se está llevando a cabo una jornada que tiene que ver con capacitación de REBA. Contanos quiénes están presentes. Bien, bueno, por suerte se ha coordinado con las autoridades provinciales una jornada regional de capacitación. Hoy tenemos la visita de 13 municipios de la zona que están participando. Bueno, se está tratando el tema del registro de bebidas alcohólicas, en el tema del repaso de las leyes, de las aplicaciones prácticas como las vamos llevando cada municipio, intercambiando las distintas experiencias que tenemos y también un poco con la vinculación de la justicia provincial con respecto al posterior trabajo nuestro. ¿Hay algún cambio en las normas, en las leyes o continúan como? No, las leyes están vigentes en el 2004 que se arrancó con el tema de la ley del REBA. Con este gobierno nuevo provincial se ha puesto un poco más intensivo el tema de los controles, el cual lo acompañamos, digamos, en una medida, porque bueno, nosotros tenemos un trabajo de campo, pero al ser una ley provincial, tener el acompañamiento y los controles de ellos nos hace muy bien. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestra ciudad con el tema de la venta de alcohol a Loma? Bien, estamos bien, digamos, en el tema de los controles. Estamos encima de principalmente lo que es la parte de nocturnidad. Si bien hemos detectado algunos lugares en donde se vende sin el debido registro correspondiente, lo hemos dejado en manos de la justicia provincial, que bueno, ahí es donde un poco perdemos el rastro por el tema de que pasa una dependencia provincial. Pero bueno, el trabajo se hace y intensificamos los controles en ese sentido. ¿Y va a haber controles ya que está la gente de REBA acá en nuestra ciudad? Sí, ya han hecho dos en el año, con una mirada integral de todos los comercios relacionados, no solo en la autonomía, sino también en la parte del trabajo diario, principalmente con las distribuidoras. Y bueno, la política de los cuales nos han manifestado es continuar haciendo esos controles esporádicos. Nosotros ni siquiera nos enteramos cuando ellos toman la decisión de venir. Y por lo general vienen tres o cuatro días en forma continua en la ciudad, tratando de barrer, digamos, todo el partido Tandil.